Oh, 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 who's this? Oh, 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 yeah Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se preparen que lo que viene es pa' que le den Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a gritar Duro, lo que le gusta es que tú te le has llevado Duro, todos los pequeños ella sale a vacilar Duro, mi gata no es pa' que ha santiar porque Ella le gusta la gasolina Ella prende las turbinas, no discrimina No se pierde en un party de marquesina Se acicada hasta pa' la esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina Ángeles, carro, motoras y limosina Llena su tanque de adrenalina